La Cascara guarda el faro y a la cabeza el sonrido La isla de Fuenteventura la guardan los majoreros La guardan los majoreros, la guardan los majoreros La Cascara guarda el faro y a la cabeza el sonrido Una vez yo te quisí y tu madre lo subió Tu madre como es así, todo lo desconfusió Todo lo desconfusió, todo lo desconfusió Tu madre yo te quisí y tu madre lo subió Yo no tengo la gulpita, ni tampoco la gona Que al potingo de molina se le picará la goma Se le picará la goma, se le picará la goma Que no tengo la gulpita, ni tampoco la gulpona Ya se marcha el coche dorado y no aparece un pirata Me parece a mí que ahora vamos jalando las patas Vamos jalando las patas, vamos jalando las patas Me marcho el coche de hora y nada parece un pirata Lo digo porque lo siento, que a mí mismo me pasó Estando un día sentado, vino un perro y me meó Vino un perro y me meó, vino un perro y me meó Lo digo porque lo siento, que a mí mismo me pasó Música Música